Mi nombre es Francisco Barra Pávez, soy el encargado de prevención de riesgos de la Municipalidad de San Vicente de Aguatagua y les quiero comentar sobre las cabinas o túneles sanitarios. Diferentes organismos, tanto internacionales como nacionales, entre ellos el Centro de Información Toxicológica de la Universidad Católica de Chile, recomiendan el no uso de dichas cabinas. Esto es a raíz de que no existe una evidencia sobre su eficacia y crean una falsa sensación de seguridad de las personas. También implica un alto riesgo para la salud de las personas porque pueden irritar tanto la piel como las partes húmedas de mi cuerpo, nariz, ojos y la boca, entre ellos mi sistema respiratorio. Los químicos que se utilizan están diseñados para la desinfección de superficies como objetos inanimados y esto debe ser realizado por personal correctamente capacitado y con todos los elementos de protección personal. Lo que sí es recomendable para todos es el quedarse en su casa y ya si por razones de fuerza mayor no me puedo quedar en mi casa, tenemos que seguir las siguientes recomendaciones. Entre ellas es guardar el metro de distancia, metro o dos metros, también usar lo que es mascarilla y lavarse correctamente las manos o en su defecto usar alcohol gel que esté correctamente certificado.